Estamos aquí indignados ante el ataque que sufrimos por parte de la policía. Nos lanzó gas lacrimógeno al querer ingresar a inscribir nuestra candidatura. Están ateniéndole a nuestra compañera Luisa, hasta Marcela aquí también. Estamos muy molestos, muy indignados, realmente adoloridos por este atentado en contra de la democracia. No puede ser que uno venga a hacer un gesto. No puede ser que uno venga a los que están obligados a controlar que la democracia se respete. Y a uno lo reciban con gas lacrimógeno. Y el rechazo como presidente del movimiento Revolución Sudanalista, sí. No nos van a detener, somos más fuertes de lo que ustedes creen. Pero aquí estamos, combativos, fuertes, con energía, con Andrés, con Luisa. Ya se está recuperando Luisa. Pero le echaron gas lacrimógeno a sus ojos. Directo a los ojos. ¿Qué habría pasado si sería mucho más grave? Eso es lo que estamos viviendo. Pero no nos van a vencer. Estamos más fuertes que nunca. Aquí, de pie, con ustedes. Aquí estamos, a punto de recuperarnos y nuevamente volver a la batalla, al combate, para poder defender los derechos también de todos ustedes, de todas y de todos. Un abrazo, compas. Nos reportaremos pronto.